Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Ultra Hardcore. Si, si, estamos en el survival, pero es un video de Ultra Hardcore, porque quería enseñaros como va el tema de la Iron Titan. Tengo todas las puertas puestas, 32 aldeas, cada puerta es una aldea. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, mientras voy renderizando el video de Ultra Hardcore, pues estirar estas aldeas hacia allí, y estas hacia allá. Y bueno, lo dejaré subiendo, y comentaré como se hace para trasladar todas estas aldeas, pues a donde tendrán que estar, para que todo funcione correctamente. Que es a partir de aquí, pues todo esto, y por allí. Usan torchas para ir guiándome en las filas, porque es muy importante no equivocarse. Ya lo veréis en el video sobre el Iron Titan. Y bueno, ahí es donde crié bastantes aldeanos. Luego también hice algunas otras cúpulas por ahí, para irlos dispersando un poco. Pero bueno, esta conservé los cultivos. Y bueno, nada más. Solo decir que, en principio lo que es la parte de abajo está terminada, porque colocar estas puertas ya va a ser rápido. Para ir colocando y llevar todas estas aldeas aquí, exceptuando la primera que ya directamente partía de aquí, pues he tenido que ir trayéndolas desde allí al fondo. Y poco a poco ir trasladando sobre estos bloques, y esperando 6 segundos entre puertas. Un lío. Que lo veréis más detenidamente en el video sobre el Iron Titan. Así que bueno. Nada más que añadir, solamente eso. Que voy a empezar ya con la parte de arriba. Que es repetir el mismo proceso hecho aquí, pues en el piso de arriba. Y eso. A ver, dije que iba a volver a casa fuera de cámara. Pero es que me he encontrado toda cantidad de pollos por aquí. Que digo, es que si no lo grabo no me van a creer. Así que mirad eso. La cantidad de pollos es bastante importante. Llevo todas estas extreme hills con pollos por todas partes. Lo malo es que ya no voy a llegar de día allí. A casa. Voy a llegar ya anocheciendo. Vale. Quedan algunos pollos ahí arriba. Pero bueno, los voy a dejar vivir. Que procreen. Aún me queda bastante camino para volver a casa, eh. Me voy a tener que hacer unas pociones de velocidad o algo. Porque caballos no he visto ninguno. Y lo mismo los tengo al lado. Pero... Es como estos pollos. En verdad estoy cerca de mi primer hogar. Negativa. Zeta negativa no. Digo X negativa no. Necesito X positiva. Y Z negativa. A ver. Sube, 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 sube. Que poco me gusta moverme por extreme hill. Pero oye, ha sido de decir. Voy a subir por estas. A ver que pasa. Y encontrar un montón de pollos. A ver. Buf. Se me va a hacer de noche. Más pronto que tarde. Uf. Menos mal. Ya sé de un bloque más y me hago daño. A ver. Viva las calabazas. Pero precisamente calabazas llevo ya positiva. Claro. Claro. Se me va. Z negativa. X positiva. Que si no voy a tirarme aquí la vida en volver. A ver si consigo cuadrar ya uno de los valores. O en menos 477. O en menos 1160. Y será todo bastante más sencillo. A ver. Por aquí. Me podría haber traído para hacer un portal al Nether. Desde aquí y luego hacer otro en el Nether. Eh, pedazo de rabete ¿no? Pero lo he pensado tarde. Sí. Sí. Muy espectacular. Pero nada interesante dentro. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sin darme cuenta estoy reduciendo cada vez más la Z? Bueno. Subiéndola en realidad. Estoy yendo hacia la positiva y debería estar yendo inmediato que hacia la negativa. Al menos la X ya casi la tengo. Está pronto. Tenga la X ya en menos 1160 más o menos. Dios el hambre. ¡Corte! ¡Corre! 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 Ya puedo tirar hacia allí. Esta vez no me he equivocado de coordenadas Esta vez vamos directamente a las buenas Me ha servido la elección de las últimas dos veces A ver Y ya he visto lo del achievement ese que me había saltado Eso infrigir 8 corazones de un golpe o algo así La verdad es que si lo había conseguido alguna vez antes No le había prestado mayor atención A ver, lo bueno que se hace de noche Es que si veo a un enderman lo puedo matar No, zombies no precisamente Yo quiero endermans Vale, este monte fue por el que me puse a dar vueltas a que ya ve Porque ya he mirado la coordenada incorrecta Hay que pasar por aquí encima Y ya tendré que haber luces Donde ya está aquí arriba O no, tal vez Vale, si ahí hay luces Esa tiene que ser una de las muchas entradas que tengo Vale, aquí está el pilar La verdad es que no me he tomado la poción Que no me he tomado la poción Ha cubierto Muere Ya que estoy Hola Vale Estoy usando la espada equivocada para esta tarea ¿Qué haces? Madre mía Es que me va a matar y todo, ¿no? Muérete A ver, no Matarme no va a matarme Pero Vale Me he colocado esta madre Debo parecer un pinchito moruno Claro Me he tomado la de fuerza, ¿verdad? Because of yes Vale, ya está Uy, ya que me he tomado la de fuerza Pues vamos a aprovecharla, ¿no? Si veo más esqueletos Les voy a Les voy a partir la cara un poquito ¡Eh, creepers! ¡Hola! ¿Cómo corre? Vale, muérete Sí Tú, ven Gracias Bansai Vale No, es que estoy perdiendo el tiempo aquí Si me quedo ¡Oh! Un chulazo ¿Para qué cambio? Si no tengo shardens en la espada Dios No aguanta, ¿sabes? Creeper Creeper ¡Emboscando esqueletos! Bueno Claro que sí Sabía que creeper estaba aquí cerca, ¿eh? Lo sabía Y bueno, vamos a dejar hacer canelo por aquí Y nos vamos al nether Me ha gastado una poción de fuerza Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vale, a ver, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Como han entrado por otro sitio Vale, sí Esa cobblestone de ahí Siempre me indica bien Vale, vamos allá Y es que he gastado dos de vida De esta instantánea De nivel dos, ¿eh? No son tonterías A ver Hacemos No sé Esta zona siempre me intriga Porque tiene que haber algo Así que lo mismo Nos combina hacer esto Vale, pues por aquí no hay nada Pero mirándolo ya que estoy Que no hay agujeros en el techo Vale, por aquí ya he estado Dios mío Pero esto es inmenso Vale, por ahí de momento No Prefiero los pasillos de este tipo Porque son donde Dios, es venenosa Vámonos de aquí No, es venenosa No quiero saber nada Arañas venenosas Vámonos al nether Que ahí te queman Pero no te envenenan Y bueno Que me quemen Lo tengo superado Que me envenenen No Esas son mi némesis Oh, nivel 29 Qué poquito Si me hubiese fijado en eso Me habría quedado un rato más A ver Esto por aquí Poción de fuerza ya no me queda Me conviene Hacerme alguna Claro He dejado algo que no quería dejar Eh, ya que estoy Vamos a hacer todas las flechas que pueda No, necesito más palos Vale, así Olé Vale Así, ¿ves? Así sí Esto por aquí Vamos a hacer unas llamas Unos polvitos de blaze Ah, sí Qué más, qué más, qué más La poción de fuerza Vale Tres pociones de fuerza Esto por ahí Marchando Y una cosa que voy a picar Es la redstone A ver si me bastará para llegar No, qué va No da mucha experiencia la redstone La verdad Como recuerdo Que hay más redstone aquí arriba Nos vamos a llegar un momento Eso es la pizla azul Y la redstone Creo recordar que estaba por aquí O bueno El carbon time me sirve Vale, ya está Más justo imposible Como siempre voy a dejar aquí cerrado Porque nunca se sabe lo que te puede venir Basta que un día sea un creeper Me reviente todo A ver Poder 4 Esto ya Sí que Sí que mola Esto sí Así que voy a hacerme un arco nuevecito Lo llevo encima Vale, vale Vamos a hacer un arco nuevecito ¿Por qué no? Y el lápiz lazuli Que lo había dejado A ver Tengo que dejar cosas Porque llevo demasiada cosa encima Y me veo llevándome todo esto al nether Vale, en principio A ver Tres lápiz lazuli Y el arco Retroceso La verdad es que podría haber sido mucho mejor Golpeo 5 Si fuese ese arnés A ver ¿Dónde he dejado el arco? Ahora es cuando miro este arco Y pone infinidad Cierre ampliabilidad Nada Olvídate Bueno Al menos los ghasts En principio No deberían aguantar mucho Y los blaze tampoco A ver A esto le falta Una de redstone Y ya podremos irnos al nether A ver Me estoy mirando Me voy a poder hacer la coraza de diamante La espada casi seguro No sé Depende Si me saliera una agudeza 4 Lo mismo si que la hago Vale, vámonos Un momento Llevo todo lo necesario Voy a hacer una cosa Me voy a llevar a menos Esto Porque nunca se sabe Cuando puedes necesitar madera Vale, vamos Dios El nether y su lag Bueno Llevo dos de regeneración En principio No debería haber Mayor peligro Aquí No llevo de Curación instantánea Más que una Pero es que Es muy decepcionante Lo que te curan Esas pociones Vamos a ir por allí Ahora en principio Gastaré menos flechas Con este arco O debería gastar menos flechas Porque hace bastante Bastante más daño Ya sin la poción De fuerza Debería Matar de dos golpes A cualquiera De los bichos Que me encuentre Vale Es por allí Y ahora Por aquí Recto Vamos a ir con cuidado Vale Sí Ya estamos La pasarela Perfecto Y algo muy innecesario Que no tengo Son las pociones De Resistencia a fuego Que ahora Les llaman Nifugas Pero es que He visto muy poquitos Magma Cubes Y ninguno estaba Yo en posición De poder matarlo A ver Vamos a buscar Blazers Porque me gustaría salir De aquí Ya con bastantes Barras Y irme a buscar El Stronghold Uh Hablando de Van Magyups Vale Con estos Hay que tener cuidado Son peligrosos Y hay muchos juntos Y encima Que faltaba Que se una A la fiesta No sé Donde está Y en verdad Tampoco Tampoco Tengo mucha ilusión De saber Donde está No Esto es La peor arma Contra ellos Vale Venid aquí Venga va Portaos bien No No te tires A la lava No te tires No te tires No te tires Ven aquí Venga ven Dios Es que salta el altísimo Venga Moríos Pero Dropead algo Por favor Bien Una De momento Tengo tres pociones Ya De Resistencia Fuego Madre mía Matar tantos Para esto A ver Ahí fue donde Me hicieron La emboscada De los Blaze Así que ahí arriba Debe haber Un spawner Casi seguro Igual Como hay otro ahí Madre mía A ver Por donde Por donde Ataco esto Dios Cataclismos En el Nether Madre mía Prefiero ni a asomarme Que no me quiero Ni a asomar ahí Me voy a disparar Casi seguro Bueno Voy a matarlo Ojo Una barrita Y me voy de aquí Bastante rápido Que van a hacer Spawn ahí arriba Pero ya Me vendía bien Un Ghast Solo pido uno Mientras me drope Una lágrima Eh Hola Pollo Te has perdido A ver Si no capaz Soy de volver Ah es que Solo por la arena Es solo por la arena No me puedo hacer Las pociones De resistencia a fuego Porque una resistencia a fuego Si que me atrevo A meterme En medio de la guarita Blaze Vamos a hacer una cosa Sé que me voy a hacer Medio de daño Pero lo mismo Encuentro algo de arena Vale Ahí arriba Tiene que estar El otro portal Claro Y bueno Se oye también A los enemigos Estos Del templo acuático Espero que no me de La fatiga de picar Porque eso Si que sería Una cagada A veces Están un poco Buguiadetes Estos templos Y se puede acceder Desde abajo Pero no creo Que tenga esa suerte Dios Que si Estoy en un rabete Nada me puede dar Más miedo En un ultra hardcore Claro A ver Esperemos que no me caiga nada En principio No me debería dar La fatiga De picar aquí abajo No estoy dentro Ay Parece que por allí Sigue con otro rabete Pero ¿A qué altura estoy? 27 Aquí no va a haber diamante Es que tampoco va a haber arena En estas alturas ¿Por qué está cayendo Una columna de lava ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediéndome esto? No entiendo nada ¿Va a caer ahí? Vale Dios La leoparda ¡No! Dios Basta 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 de liarla Vale A ver Con cuidadito Nos vamos de aquí Dios Me esperaba estar en la superficie Cuando hice este portal inicialmente ¿Cuándo lo hice inicialmente? Después cuando vi donde aparecía Ya sabía que iba a estar bajo el agua Así que lo mismo No sé Lo acabo trasladando Un poquito No sé Hacia allí Hacia la otra zona A ver a dónde Dónde me saldría Vamos a meternos por aquí ¿En serio? ¿Te has caído? No, no se ha caído Está ahí ¿Ha cubierto? Dios Ha sido hasta allí O creerte Ahí me eres totalmente useless A ver ¿Dónde estás? Es que ni los veo Y por el sonido Parece que está pegado a mí Va a hacer de spawn otra vez Es que aparecen tan exageradamente lejos De donde estás A ver si está por aquí ¿Qué va? Hola, Gast Vale, ya está Ya lo veo Es un mal sitio ¿Cómo no? Porque estará con lava debajo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Es que está lejísimos Por Dios A ver Que si eso fuese Todo una explanada Para llegar hasta allí Pues no me importaría Pero es que además Mantiene una distancia De no sé 80 bloques Una burrada Quedarme por aquí De ese gas paso ya O mejor aún Voy a volver ahora Fuera de cámara a casa Y vuelvo hasta aquí Con las pociones de resistencia a fuego Para empezar el siguiente Episodio Pues pudiéndome meter En sitios como ese Y en los de Blaze Y con eso ya Pues fácil Mataré bastantes Igual recibo algún golpe Pero es que Ni por asomo Es lo mismo Que te den con fuego Así que bueno Vamos a ir dejando Este episodio por aquí Como iba diciendo Y en el siguiente Pues ya sí o sí Saldré Con todas las barritas De Blaze necesarias Para Ponerme a buscar El Stronghold No tengo muchos Por aquí No tengo muchas Perlas de En Todavía Pero las conseguiremos Esto es pasearse Por la noche Y bueno Sobre todo Encontrar un desierto